En casi todo es posible, gran premio de España, el saldo de la clasificación y el pedido a la carrera que aquí es en... Ya no tenemos ningún periódico que yo puedo creer, ¿ah? ¿Este lo has leído? No sé, pero pásalo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está la resta? ¿Me lo sé, escucha? ¿A mí? ¿A la mayoría de qué? ¿Y van? ¿De vicio? ¿Soy hablando? Necesito su hábito. ¿Alguien de la familia asesina a la otra? ¿Es una de las mejores y deseadas de las que tenemos? ¿Qué es eso? Ayúdame a atrapar a un asesino de mujeres. Te prometo de hombre a hombre que cuidaré de él. Con tanto cariño como tú. ¿Tú eres el señor? ¿Tú eres el señor? ¿Alguien señor? Ah, ¿la casa? Ah, ¿no va de pico constantemente? Ah, ¿qué me da? Ah, sí. ¿Qué? Ah, ¿qué me da? Ah, ¿qué me da? Ah, ¿qué chico de ustedes? ¿A la verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.